viajerillos bienvenidos a un nuevo vídeo de viajar es vivir y yo nuevamente me encuentro en un lugar que me gusta mucho ya yo tengo que decir de mi ciudad capital los santiagueros me van a matar porque saben que yo soy de santiago yo no suelto mi santiago querido y amado por nada pero como ya tengo ocho años viviendo aquí en la capital he aprendido tengo que decirlo así he aprendido a querer esta ciudad con sus tapones con lo lejano que a veces se pone todo pero de verdad esta ciudad es muy linda si no miren eso que está detrás de mí el malecón de la ciudad capital súper lindo y bueno hoy voy a grabar un vídeo de una opción de hospedaje un lugar que me topé por casualidad en un día donde dentro de este toque de queda un domingo les cuento que en mi país es uno de los pocos países que todavía está con el tema ese del toque de queda que nos tiene a todos hartos como decimos aquí y sobre todo los fines de semana que los fines de semana nos están trancando al mediodía bueno sucede que yo decidí hacer lo que está haciendo la mayoría como en los hoteles no hay esa restricción del toque de queda pues decidí buscar en una plataforma de búsqueda de hoteles un lugar y me topé con este lugar en el que voy a grabar hoy que me pareció muy chulo pero que les voy a dar los detalles en un momentito ahora sí yo quiero que ustedes vean una persona con la que yo me topé por aquí así de la nada mi amiga de hace tantos años no no yo te llevo cinco años cuatro años yo te llevo a ti a abrir hijos y cuánto tiempo sin verte muchísimo tiempo lo que deja el malecón en este encuentro dime y tú que has estado viviendo por el mundo y que no vives aquí en el país como te has encontrado el país ahora con este tema el toque de queda y todo eso bien hay que adaptarse no hay otra opción tenemos que ponernos nuestra mascarilla no aquí no tenemos a nadie conmigo no hay problema porque acabando llegué al aeropuerto me hicieron mi prueba y salí en negativo o sea yo me he hecho 10.000 bueno pues yo voy a aprovechar con audrey voy a caminar un poquito por aquí por el malecón y me va a dar un tour señores porque yo me he encontrado con un joel muy muy turístico no sé muy viajero y conocer todo el país yo espero que al final no sé y a ver si se llama un viaje para jerusalén también que audrey quiere ir para jerusalén y algunos de esos lados ustedes saben que yo le he comentado que viene unos viajes muy chulos por ahí estuvimos hablando el tema del perú también con ella y ella ya estaba en perú la envidio por eso pero yo sé que próximamente iré dios mediante y muchas cosas buenas que vienen por ahí pero este vídeo va a tratar del hotel que les voy a presentar como opción de hospedaje ubicado acá en casco y les aseguro que va a ser algo que va a valer muchísimo la pena pero eso será luego de que les diga que comenzamos no estás solo a tu alrededor hay un país viviendo la misma situación hay un rival que no se ve pero se siente llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles no bajes la guardia juega para el equipo gobierno de la república dominicana y viajerillos ahora sí me encuentro en el lugar que les comenté que quería presentarles como opción de hospedaje para que tengan una referencia ahí debajo está el malecón de santo domingo o la george Washington como es su nombre oficial verdad y justo allá en el fondo está el negocio que les comentaba que se llama bueno que les voy a comentar ahora que se llama adrian tropic valga la cuña es un negocio muy famoso de comida acá en santo domingo donde pueden conseguir mucha comida típica entre otros platos también pero entre ellos el famoso mofongo dominicano en diferentes variedades pero estoy ahora mismo justo frente al hotel que como les comenté di con él por casualidad buscando hoteles en la zona colonial están muy próximo a la zona colonial a solamente cinco minutos en vehículo de hecho hasta pies se puede llegar si usted le gusta caminar y el hotel es el mahuatl hotel boutique y y y y y y y viajerillos esta parte que ven acá es una especie de terraza como pueden ver hay unas mesitas con sillas hay cualquier cosa si por ejemplo quieren almorzar acá venir a pasar un rato a tomar fresco a la calle es la parte frontal del hotel pueden venir esta es de libre acceso en el momento que quieran siempre y cuando no esté ocupado obviamente porque la ocupación es limitada pero si no está ocupada pueden venir sin problemas nosotros almorzamos ahí ahorita la pasamos muy bien pedimos comida pueden pedir comida acá en el hotel aunque el hotel como me comunicó felipe va a estar inaugurando un restaurante que tengo entendido que va a estar de revista entonces vamos a seguir recorrido por aquí vamos para la habitación para que vean la habitación bueno les voy a aprovechar para mostrarle la habitación ahora mismo ahí atrás está el lobby esa puerta que está ahí detrás por aquí que no entra la recepción está ahí mismo este un pasillo que conduce a la piscina que para allá vamos ahora pero la habitación en la que yo estoy es esta aquí esa era 104 no ves exactamente esta para allá vamos vamos a mostrar la habitación yo entré a la habitación ya sea que probablemente un poco de reguero pero vamos a que tal ahora voy a la piscina porque ya me voy a contar con allí donde vamos a conversar un poquito de lo que usted necesita saber de este lugar que es muy bonito que es muy acogedor que es muy agradable así que vamos y viajar ellos bueno yo me encuentro en el área de la piscina de acá del mahuat boutique hotel o hotel boutique me encuentro con su directora de servicio al cliente que tú tienes que explicarme porque tu nombre se pronuncia allí no alis porque se escribe con doble r pero si yo lo he visto mucho pero escucho que la gente dice alis de hecho aquí hay una tienda aquí que se llama así también se confunden mucho no es allí bueno allí nos va a dar detalles de qué es lo que usted va a encontrar acá cuando venga de visita al hotel y sobre todo de un una nueva etapa que viene muy interesante y que le va a dar una renovación por completo a este hotel que yo como les comenté al principio lo acabo de conocer hace un mes que estuve aquí por primera vez no sabía de él y me ha encantado pero eso yo se lo voy a dejar aquí claro que sí aquí nosotros vamos a tener nuestra nueva estructura aquí mismo esta zona aquí será un hotel con una cantidad de habitaciones de 125 aquí va a tener una nueva estructura con gimnasia con gimnasio un salón de eventos para 300 personas dos restaurantes ya esta piscina ya va a estar en un onceavo piso ya será otro tipo de experiencia en el onceavo porque me habían dado la información de que la piscina la iban a subir aquí en la vamos a tener dos eso va a ser otro nuevo detalle nosotros tenemos una arriba del castillo de su estructura que es muy muy vista es muy especial muy llamativa que es y única nuestro castillo medieval español y vamos a tener una piscina en el onceavo piso en esta zona esa fachada del hotel que como tú dices muy llamativa como pueden bueno lo voy a poner aquí en la imagen para que lo vean otra vez es completamente un castillo es original con diseño adecuada adecuada sí porque esto era una casa que se hizo en los años 1949 por la familia amahuatl pero en el 2008 se adecuó para que fuera un castillo español medieval actualmente como está el hotel ahora mismo tiene ocupación o sea tienen 23 habitaciones 23 habitaciones 23 habitaciones cuando esté el nuevo edificio que va a tener 11 niveles va a tener entre 100 y 125 habitaciones va a ser de 11 niveles el edificio sí bueno 10 para 10 habilitados para habitaciones y ya el 11 que es el de recreación piscina quizás restaurante vamos a seguir ingeniando nos ok ahora mismo cuáles servicios ofrecen para los huéspedes los servicios que aquí tenemos es el área de la piscina a las 5 de la tarde abre nuestro restaurante de adelante actualmente solamente para los que se quedan en el hotel pero próximamente tenemos una sorpresa y es tenemos el spa si si te lo iba a preguntar también si es un spa ahora por esta situación estamos trayendo el espacio a ustedes no lo tenemos acá sino que lo se monta un espacio de tranquilidad relajación dentro de las habitaciones o en un área específica en la piscina y un detalle muy importante es que muy cerca de aquí está la zona colonial o sea en vehículo a 5 minutos a 5 minutos es bastante céntrico de las zonas turísticas como la zona colonial bueno el área tropical si está todo un área un trecho muy bonito del malecón también que les toca a ustedes aquí muy cerca a 50 metros caminando de aquí llegan al malecón y pueden caminar todo eso hasta la zona si les gusta caminar pueden llegar hasta la zona colonial caminando si así mismo así nos llegan muchas personas que quieren también hacer ejercicio y ese es un punto clave ah y es una cosa un detalle que no hemos hablado todavía que capacidad tienen las habitaciones acá yo sé que ustedes tienen habitaciones sencillas para dobles para dos personas he estado en ellas hay habitaciones más amplias también para que me explique si tenemos estándar deluxe y ya para cuatro personas ya si va variando el precio pero son excelentes el hotel es un hotel muy familiar las dos ocasiones que he estado aquí he visto varios grupitos de familia pasándola tranquilo es un hotel también bastante tranquilo donde usted puede encontrar un ambiente chévere a pasarla bien yo vine a desconectarme yo quería un lugar para desconectarme del apartamento porque con este tema del toque de queda que tenemos actualmente es necesario de verdad o sea yo prefería venir para acá mil veces que quedarme allá trancado viendo la misma película y los mismos muñequitos pero de verdad que le ha pasado súper bien y sobre todo el trato de ustedes de felipe también de los empleados de ustedes acá en el hotel muy amables y muy atentos yo les voy a dejar aquí debajo en la caja de información todo lo que tiene que ver con las redes sociales de ellos el número de teléfono de contacto directo para que se puedan comunicar y cualquier reserva sea que usted vive acá en Santo Domingo en el país o viene del extranjero a pasar unos días en la ciudad capital pues sepan que esta debe ser una de sus primeras opciones y de verdad que se los recomiendo aquí estaremos esperándoles Alice pues muchísimas gracias invita tú misma y a la gente a ustedes si vengan por favor aquí estaremos esperándoles aquí tenemos nuestra área para ustedes bueno pues le prometo que en el proceso de la nueva etapa de este hotel ya cuando empiece esta área cuando la inhabiliten van a empezar a levantar el edificio nuevo les voy a mantener al tanto y ya para el 2022 dios mediante estaremos presentándoles este edificio que promete que va a quedar espectacular le voy a presentar la maqueta ahora mismo que está ahí delante en la recepción para que la vean en un vídeo mientras sigan disfrutando el resto de este trabajo el día de hoy en viajar es vivir y y y y y y y y y una cosa me aprovecha me quito esta barba me la rebajo me la dejo así a mí no me crece mucho la barba aquí he tenido siempre problemas con esa parte que si pueden dejarme alguna recomendación ahí en los comentarios de que puedo hacer para eso se lo voy a agradecer muchísimo de este lado está más o menos ahí pero ahí no me crece la barba bueno el asunto es el siguiente me trajeron la cena a la habitación una de las opciones que tiene en el restaurante aquí yo quería pasta me trajeron una pasta que huele muy rica se ve rica también no podemos cenar en el área de la del restaurante ahora mismo porque va a la calle y no está permitido ya estamos dentro de horario de toque de queda estoy en la cama ahora mismo no me critiquen porque estoy en la cama pero más cómodo para mí le prometo que no voy a hacer todo no 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 Y bueno viajeros, continuando con este video Como pueden ver, tengo una ropa diferente a la que comencé este video Que es raro porque me pasa en todos los hoteles en los que voy a grabar un material como este Pues lo comencé el día de ayer Me entretuve aquí, estuve en la piscina un buen rato, salí a caminar Me cogió lo tarde para seguir la grabación Aparte de que quería mostrarle también el área ya del restaurante Para lo que tiene que ver con el tema del desayuno y las comidas Que también está disponible para las comidas y la cena Entonces, aquí les voy a mostrar un par de imágenes Y voy a terminar este video en el área de la piscina Donde hice la entrevista con Agis Para que puedan tener un poco más de detalles de este hotel Y así motivarse en su próxima estadía acá en Santo Domingo Continuamos viajeritos Bueno, y como acaban de ver, yo me estoy dando mi desayunito muy típico Muy dominicano, mi mangustito con huevo frito Aquí está la modelo oficial del video Que se me ha intentado escapar en el video entero Pero yo la agarré a Camán ahí A Audrey, mi querida amiga de tanto tiempo Vamos a ya desayunar El video está terminando Y como les comenté, voy al área de la piscina Para que le demos los toques finales a este asuntito Que espero que a usted le haya gustado Que de ser así, le dé un like a este video Lo comparta para que otras personas puedan tener esta opción Como una opción de hospedaje en su próxima estadía en Santo Domingo Y que si no se han suscrito al canal Pues se suscriban Que eso a nosotros como creadores de contenido Nos ayuda bastante Ahora sí, seguimos Y bueno viajerillos, como les comentaba Que voy a terminar este video ya Pero pasando por el lobby Me di cuenta que había gran parte de los empleados Y de los encargados de este hotel Que quiero presentarles Allís, ya ustedes la conocen Ahí está sentada Tuve que casi amarrarla para que no se me fuera El Don aquí es uno de los empleados de este hotel Muy amable, como todos Que lo he destacado en este video Y en la recepción Cuando ustedes vengan Probablemente se van a topar con uno de todos chicos Hay más personas Que dependiendo del horario Van a estar en esa posición Pero ya ustedes saben Súper amable Súper atento La he pasado súper bien El tiempo que he estado aquí Mi segunda ocasión ya En el Maguat Yo espero Que usted considere Este lugar Como una de sus primeras opciones De hospedaje Cuando venga para acá Santo Domingo Pasar unos días Que la pasen súper bien Bueno Ustedes mismos invítenlo ahí Venga Venga Bueno Gracias Vamos para la área de la piscina ahora Y bueno Viajerillos Ya este video Lamentablemente Ha llegado a su parte final Como les he comentado Durante todo el desarrollo Del mismo Yo la he pasado Bien Muy bien aquí No es para tumbarle polvo A la gente del hotel Honestamente Porque usted sabe Que cuando yo he estado En algún lugar Que he tenido algún inconveniente Lo he dicho Y lo he dicho De cadenas grandes Importantes Internacionales Porque no voy a decir Porque no voy a decirlo de aquí Pero si La he pasado súper bien Espero que este video Haya sido de su agrado Que como les comenté En el área de desayuno De ser así Les den un grandísimo like Compartan el video Para que otras personas Puedan conocer este lugar Que yo hace sólo un mes Lo conocí Y lo voy a tener muy pendiente Cada vez que necesito Un hospedaje en Santo Domingo Y que se suscriban Al canal Si no se han suscrito Próximamente Estoy armando Unos viajes internacionales Que les voy a traer Entre ellos Está Perú Otra vez regreso A Estados Unidos Tengo un viaje Para la feria de Fitur En Madrid En mayo Entre otras cosas más Pero todo eso será En nuestros próximos videos Viajerillos Nos vemos En un nuevo video De esto que se llama Viajar es vivir